Macron, lo poco que se ha informado es que en la reunión, bueno, hablaron de distintas áreas, energía, defensa, ciencia, y el objetivo fue, dijo la presidencia francesa, estrechar lazos con el presidente Mirey. Mirey después también estaba manteniendo una reunión con empresarios franceses, donde, bueno, a partir de la cual el vocero Manuel Aldorni dijo que, bueno, estaban muy interesados en el proceso económico de la Argentina. Pero más o menos es lo primero que se ha informado seguramente, Juan, y después se va a desarrollar más este encuentro con Emanuel Macron. Seguramente. Gracias, Walter.